El sábado la Feria de Artesanía abría en una edición nocturna donde se dieron cita a cientos de turistas y toledanos. Farcama se transformaba para adaptarse a la noche. Algo que agradó era una de las últimas ocasiones en la que la feria estaba abierta por este año. La consejera de Empleo y Economía Carmen Casero y a falta de balance oficial afirmaba que Farcama ha sido un éxito de público. El gobierno de Castilla-La Mancha considera que Farcama ha sido un éxito rotundo de público, pero lo más importante es que la impresión de los artesanos es positiva. Y por lo tanto, si ellos están contentos, el gobierno está contento y vamos a seguir trabajando para que esa mezcla que hemos hecho este año, esa apuesta tan importante que hemos puesto a disposición de los turistas, de todos los visitantes, pues se fortalezca y podamos seguir avanzando. La consejera también se ha referido a las ausencias de la feria. Yo he echado de menos algunas visitas por parte de otros partidos políticos, lo digo de verdad. Yo creo que ser alcalde de una ciudad como Toledo, tener la feria regional de artesanía más importante, yo lo he dicho en otras ocasiones de España y de Europa, aquí en el Alcázar de Toledo, pues es para que hubieran venido con más frecuencia a visitar esta feria de artesanía, también el partido de cuyo secretario general es también el alcalde de la ciudad. Por su parte, el director del Museo del Ejército ha indicado que con la presente edición de Farcama se han cumplido los objetivos de fomento de visitas públicas al museo, que fue el objeto del convenio firmado con el gobierno regional.